Y bueno, mi gran amigo, mi gran compañero, Miguel Gálvez de la cuenta Soda Serious Rock Hall y de Soda American Rockers. ¿Cómo estás amigo mío? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Contento de estar aquí. Hoy tenemos una noche súper especial, cargada de rock en español y del mejor. Porque para mí, en lo particular, y lo digo desde mi visión, Big Bang es uno de los mejores discos del rock en español, de los mejores de la época. Y bueno, después vamos a explicar el por qué. Pero quiero que deje una palabra mientras buscamos a nuestro invitado. Claro que sí. Bueno, de entrada, Enanitos Verdes es una de las bandas más importantes de todo el rock en español. Es una de esas bandas que nos han acompañado a la gente de nuestra generación desde que éramos jóvenes, ¿no? Como olvidar, por ejemplo, La Muralla Verde, Por el Resto, Vengo de Última, Guitarras Blancas, Luz de Día, obviamente, Lamento Boliviano, ¿no? Y bueno, hablando específicamente de este disco, bueno, vamos a darle la bienvenida a Felipe. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué gran honor! Se acaba de incorporar el gran Felipe Saiti de Enanitos Verdes. ¿Cómo estás? Te envío desde acá, desde la Casa del Rock. Un abrazo. Te doy las palabras, simplemente, ¿cómo estás, amigo mío? Muy bien, un gusto saludarlos y, bueno, acá para lo que necesiten, amigos, los años de Big One. Y tenemos pensado hacer una gira en conmemoración a esos 30 años de la edición de Big One. Así que esta, digamos, es hablar un poco en anticipado de lo que pensamos hacer el año que viene. Así que, bueno, nada, es una cuestión, es un disco bisagra, la verdad, en la historia de Los Enanos, porque fue como una reinvención de Los Enanos. Fue el verdadero igual que ayer, pero con todo distinto. Porque el igual que ayer fue demasiado igual que ayer, que fue el disco anterior. Y este fue totalmente antagónico. Y necesitábamos ese golpe de timón para la continuidad de la carácter que vinimos desarrollando a través de los años. Y Big One, por eso, fue el disco que considero bisagra en la vida artística de Los Enanitos. Un disco del cual, este, es el disco que más vendimos, de hecho, el disco, bueno, que está, es el que más sonado, siempre está en los rankings, aparece, o sea, y, así que bueno, nada, es que se yo, esas cosas que terminan siendo íconos en la historia de las bandas, ¿no? Y creo que fue patear el tablero, justamente. Y la verdad que nosotros siempre fuimos un grupo muy guitarrero, ¿viste? De que, de muchos riffs y cosas, pero siempre a la hora de mezclar los discos, o de hacer la mezcla final de los discos, este, había como un miedo, una especie de temor a que quedara, nos fuéramos demasiado de mambo, qué sé yo, bueno. Han fue el que se nos fue, y de hecho, eso es un poco lo que vino después. Yo siempre me acuerdo cuando grabamos Habitaciones Extrañas, fuimos a escuchar unas mezclas que había hecho Andrés, y había una mezcla de Tevío en un tren, que era impresionante. Con las guitarras fuertísimas, pero era como un tema de Iggy Pop, era fantástico. Y a todos les dio miedo, menos a Andrés y a mí. No, yo dije, está buenísimo. Bueno, al final terminó siendo una mezcla dentro de ese preconcepto armado, sin sentido, que ahí ya podríamos haber pateado el tablero, pero no tuvimos por ahí el valor para hacerlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, creo que Big Bang empezó a tener todo ese contenido, y después vino Guerra Gaucha, que es como el sumundo de todo eso, ¿no? Bueno, entonces Big Bang empezó a juntar, recién dijiste la palabra enojo en las guitarras, etcétera. Entonces, quizá había una revancha, viste, es decir, rompamos, imagínate, igual que ayer, fue un disco que hicimos con Calamaro, que hicimos con Mario Broger, como que repetimos la fórmula igual que ayer, fue demasiado igual que ayer, pero el mundo no es igual que ayer. Entonces, Big Bang justamente es lo antagónico, igual que ayer, porque el Big Bang habla de una explosión, habla de un comienzo, un comienzo, un comienzo, exacto. Entonces, y el Big Bang también implica algo que no cesa, digamos. Pero, un Big Bang no tiene fin, teóricamente, porque está en una continua expansión, esa gran explosión. Expansión. Exacto. Entonces, bueno, creo que todo eso significó Big Bang en la historia nuestra, ¿no? Aparte, creo que ustedes venían de una especie de lapso, ¿no? Después, por ejemplo, del disco Carrusel. Yo recuerdo en México, de repente, se desapareció en Anitos Verdes, ¿no? No, de hecho, por dos años nos tocamos, claro. Y hicimos un disco que se llamó Había una vez, inclusive. Como hablando de los enanitos, como un cuento que se termina, empieza. Había una vez y colorín colorado se llamaba el disco. Había una ironía. Sí, una cosa ahí deforme. Considero que esos años fueron años también de muchos problemas existenciales. No solo con la banda, sino a niveles personales, etc. Pero fueron años de mucho conflicto. Entonces, bueno, las cosas iban llegando, iban sucediendo. Y por ahí uno no tenía tanto el control, ¿no? A tal punto que igual que ayer, en algún punto, también es como que se va de nuestro control. ¿Me entendés? Pero bueno, después llegó lo de Big Bang y la historia habla por sí misma. Porque estamos hablando de Big Bang y no de igual que ayer. O sea, yo lo traje acá porque un Big Bang, el llegar a los enanitos a hacer el disco de Big Bang, está contenido todo ese montón de cosas que te relato, ¿no? Y fíjate de qué manera, porque, vamos a decir así, después de igual que ayer, es como una continuidad, claro, el título puede sonar así como muy estándar, pero Big Bang ya es una explosión. Es como decir, aquí llegó el comienzo de algo que va en el sentido de la expansión. Pero fíjate algo, mañana, mañana, en pocas horas, exactamente en cuatro horas, si no me estoy equivocando, Big Bang cumple 29 años, un 15 de agosto. Y fíjate qué importante estarlo prácticamente celebrando aquí en esta charla. Yo destaco algo, ¿no? En este séptimo álbum, porque era el séptimo álbum en ese momento, ¿no? Hay un equilibrio bastante importante, Felipe, Miguel y audiencia. Era lo semántico de las letras, el romanticismo del amor, pero también lo social, unido con esa proyección musical, con esas guitarras endiabladas, pero a la vez exquisitas y esculpidas, con unos efectos que realmente sonaba a otro mundo, ¿no? Eran los enanitos verdes, pero en un Big Bang, pero súper expansivo y rápido, ¿no? Y yo extraigo esa cosa, de ese equilibrio, ¿no? Y era un disco muy, pero muy, pero muy adelantado a sus tiempos. Igual que ayer, sí, era un disco bastante bueno, muy también equilibrado, pero este disco estaba adelantado a sus tiempos y no fue que a la gente le costó comprenderlo. La gente, yo pienso que se metió mucho en el disco, pero el sonido era demasiado, pero demasiado moderno como para la época, y a mí eso me impresionó. Y fíjate que algo de lo que destaco, sin duda, son los solos tan increíbles que tiene este disco, y sobre todo la propuesta rockera, ¿no? Como que después de que ustedes vienen, el enanito siempre fue rockero, romántico, pero rockero. Pero aquí metieron toda la carne en el asador, ¿no? Para que sonara las distorsiones súper fuertes. Pero te dijo la palabra, Felipe, para que nos puedas comentar sobre eso. No, bueno, creo que va de la mano del relato que te hice, por ejemplo, con esa mezcla de Te viene un tren, que Andrés ya en el año 87 lo vislumbró. Y que, sin embargo, hubo una reticencia de parte de los enanitos, no mía, pero del resto de los miembros. Y no, pero mucha guitarra, y como un miedo, tenerle miedo a no sé a qué, porque nada es seguro en la vida, ¿no? Pero bueno, esas cosas que uno da por sentadas, ¿no? Entonces, eso es algo que se venía conteniendo, se venía conteniendo, y siempre nosotros, en vivo, éramos una cosa mucho más fuerte y mucho más rockera de lo que podíamos plamar en un disco. Siempre teníamos de lado el sentimiento, digamos, rock and rollero original de la banda. Porque nosotros nacimos haciendo como un trío y tocando a los Rush, ¿entendés? Si escuchás grabaciones, que ninguna de esas canciones llegó a un disco, pero las tengo grabadas, canciones de los comienzos, de los comienzos, comienzos. Tienen una influencia Rush absoluta, ¿viste? Entonces, creo que nos debíamos eso, nos debíamos rescatar el espíritu verdadero de los enanitos. Entonces, ahí es donde empiezan a florecer, digamos, los enanitos verdes en su, como en su expresión genuina, originalmente.